¡Suscríbete! No había visto ninguna duda en mi casa. Está en el troncho, eh. Me vio volando mierda. Sí, sí, un troncho ya, un troncho ya. Queda ese pequeño en la pista de ancho. Ah, si la pista ahora se pasó, parece que es una pista de ancho. No sé cuánto terrorismo es. Ah, te enfrenme la camela. ¿Me has llevado a la butterfly? Sí. Sí, sí, oí te hizo ponerlo en la playa, ponerlo a volar en el calcamento. ¿Lo vuelas desde la otra Tampico? No sería el primero que hace eso y... Mira todos arriba haciendo térmica. Me atin a los frenos ahí. Y nos sobra pista por todos lados. Bueno, sobra pista por todos. ¿También estás preparado? Por si acaso. Es el que escucha un huevo. Porque di luz fuerte, chaval. Tenía la energía con la cabeza adelante.